A ver... Vamos a ver, continuar. Vamos a ver cómo se ve, ¿vale? Un segundo. O sea, se ve fluidito la tela de este hombre, pero creo que como lo está capturando a la vez en la previsualización del OBS y en esto y no sé qué, no da para más la capturadora, ¿sabes? Si ves, es como... Vale, ¿y si hago esto? Un segundo. Si hago esto... Vista previa... Habilitar previsualización... ¿Notáis alguna diferencia? ¿Notáis alguna diferencia o no? No, la verdad es que no. Es como que no va del todo fluido, pero no sé por qué puede ser un momento. Esto lo cambié yo antes y pasó algo. Nande Kudesai. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Es increíble! ¡Va, peor! A lo mejor no lo notáis mucho, pero yo lo noto. Pero bueno, me da igual porque... O sea, es algo de que... Creo que está capturando a la vez en algo que no tiene sentido. O sea, no lo entiendo, no tiene sentido. ¿Sí se nota? ¿El qué? Ahora yo lo veo más o menos bien. ¿Lo habéis fluido vosotros? Y es verdad que cuando giro mucho, 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 mucho... Espérate. Peo, peo. 4K capture utility. El capturador ahora mismo está usando el 18% de la GPU. Y el OBS está usando el 6%. El Choca Strike Merge de Madcaos. Lo he visto, tío. Lo he visto. O sea, de Madcaos no, de Madcat. A ver. Vale. Bueno, lo dejo así como estamos hasta hoy. Ya está. Porque esto es algo raro. Esto es algo de la capturadora. Estoy pensando en comprarme una nueva. Está al 37% de uso de la GPU. Así que eso no puede ser. Y la CPU tampoco. ¿Cuándo abre Madcaos? Creo que en principio el miércoles lo vamos a abrir. El miércoles va a ser el gran operating. Au, au, au. Me he hecho daño en el pie. ¿6.000 euros hoy? Pues no sé. Regalando 10 subs puede pasar cualquier cosa hoy, gente. Bueno, nos quedamos aquí ayer. Ding dong. A ver, ¿se ve bien? ¿Lo veis bien, chicos? Me da toque. Que la previsualización no se ve tan fluido, pero después del resuido se ve bastante bien. A ver. No entiendo por qué a todo el mundo le sale 1080p por 60 FPS. No, en mi canal no. En mi canal solo se ve a 966p aposta. Se desautenticó. Ah, claro. Gente, no van los vídeos porque me banearon. Pero. Vale, pues eso tiene fácil solución, ¿eh? Eso tiene fácil solución. Ajá, ajá. Claro, claro, claro. Vale, hacemos eso rápido, ¿vale? Hacemos esto rápido un segundo y así ya podemos activar los vídeos. Que no panda el cúnico. A ver. ¿Quién sumaste las 5 subs al dinero perdido? Sí, sí. Sí. A ver. Bueno, vamos a pasar el link un segundo. Si te banearon, ¿por qué sigues en directo? Porque soy un dios todopoderoso. Soy inmortal. Aunque me baneen, seguiré estando ahí. Me salto las protecciones y las barreras de Twitch para ir directo aunque esté baneado. Ahora mismo somos unos forajidos. ¿Cuándo dejarás de vapear? Mañana. A ver. Me está pasando el link un segundo, chicos. Y así ya podemos poner los vídeos. Que los echo de menos, la verdad. A ver. Estuvo guay la peli Evangelion. Sí, la verdad es que me me gustó mucho. Y me gustó mucho verlo con el chat también. Estuvo guay que me dejaran en plan poner los emotes que quisiera de 7TU y todo eso. Ha estado muy guay. Me he puesto... Se me ha quedado como un poco mal cuerpo en plan de tristeza. Pero... Es como mezcla entre tristeza y... y nostalgia, ¿sabes? No soy un robot. Ahí está. Vale, no soy un robot. Vale. ¿Qué necesitas de aquí? A ver. Creo que le tengo que pasar un par de códigos y ya con eso en teoría... Rubius. Deberían de funcionar los vídeos. Debe una mala experiencia en un concierto que terminó cancelándose. De regreso a mi casa lo único que me calmó fue tu directo. Quisiera darte las gracias por todo y siempre estará hiper polo B. Muchas gracias, hombre. Pues... No sé qué... A ver, los conciertos pueden pasar millones de cosas. Sobre todo si estás en pista, ¿sabes? Si estás ahí en plan sentado de chills en una silla normalmente no pasa nada pero... En una silla... O sea, en la pista puede ser agobiante a veces. Depende de cuánta gente haya y eso. Yo tuve conocidos en Madrid hace unos años un concierto de Steve Aoki donde murieron... No sé cuántas personas. Como tres personas. No sé. Bueno, no. Creo que murieron más. Porque había... Dejaron entrar a más gente de la permitida y... Hubo gente que acabó aplastada y eso fue horrible, tío. Y conozco en plan gente que estuvo ahí que no le pasó nada pero que estuvo... que estuvo ahí, tío. A ver... Sí, no sé. Se ha cortado el directo como un microsegundo. Ha hecho como boom. Pero parece ser que hoy no se está cayendo internet así que eso está bien. Vale. Ya con esto le voy a decir avísame cuando esté funcionando blocks. Vale. ¿Podéis ponerme esto un segundo, mods? Los vídeos para ver si ya van. Deberían de ir ya en teoría, ¿eh? Pero vamos a testear un segundo. Video Kirby. No. Bueno, no estarán actualizando. No pasa nada. ¿De verdad ya vino la peli? ¿Sabes? Sí. La hemos visto esta tarde, chicos. Avise por Discord, ¿eh? Avise por Discord. No podéis decirme que no avise. Pero por alguna razón los arroba everyone en el Discord cuando estoy desde el PC no le llega a todo el mundo pero cuando estoy desde el móvil sí que le llega a todo el mundo. Es algo raro, tío. No sé por qué pasa eso. ¿Entendiste el final de la peli? Es que los que organizan eso y venden más entradas de las primitidas deberían de estar en la cárcel todos, tío. Porque es súper peligroso. Es súper peligroso eso, tío. Vale. Si dejas de vapear la reina Isabel revive. Vale, cuidado. Es verdad. Estamos aquí. Vamos a ir avanzando ya, ¿vale? Ahora me avisan de los dos vídeos. Pero eso, a partir de ahora cada muerte son 10 subs, así que... Casi muero. ¡No! ¡No! Espera, necesito quemar esto, eh. ¿Le ha afectado? No le ha afectado. No le ha afectado para nada, tío. ¡Oh! ¡Que me muero, tú! ¡Que me pica todo! Vale, vale, vale. No, no, no. No voy a empezar muriendo, eh. Tengo un revivir, ¿no? Espero. Vale, tira veneno, señorita. Ahí está, buena. Cuando es gris, ¿qué coño significa, gente? ¡No! Menuda esquivada, chaval. Menuda esquivada. Está un poco alto. Está bien. ¿Es el escudo? Voy a encargarme de ese, eh. El primero. Porque este es el que más me va a joder, creo yo. Una polla, chaval. Venga, congelado. A tu puta casa, crack. ¡Vida, vida, vida, vida! ¡Tú pega a ese, señora! Vale, bien, 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 sobrevivimos, eh. Sobrevivimos. ¡Cada muerte! La verdad es que no me apetece regalar una suba aquí, porque seguramente venga un boss mamadísimo y me toque mucho la polla, así que vamos a empezar regalando las primeras diez. Sin problema. Vale. Estoy con los vídeos, con no sé qué. Vale, listo. Vale, me dicen que está listo el vídeo. Gracias, Sammy. A ver, actualizar. Un segundo. Estébio primero. Vídeo tontito. Ahí está. Ahí está. Ah, que son 50 con 25 euros. Tócate la polla, chaval. Tócate la polla. Eh, código de SMS, a ver. Hostia, que no tengo batería. Me cago en la puta que parió. Necesito cargar el móvil, gente. Fuck. Claro, para esto me van a pedir códigos, eh. Para pagos tan grandes. Pero creo que puedo, a lo mejor, si pago dos de... Te voy a intentar primero por PayPal. Pagar ahora. Se ha rechazado el pago, ¿vale? Voy a intentar, entonces, regalar de 5 en 5. O sea, regalados de 5. A lo mejor eso no me pide código. De verificación. Mierda, me piden código también. Vale, pues... Eh, tenemos 10 acumuladas. 10 subs. Ahora, ahora la regalo, ¿vale? Eh, tiene que cargarse un poco el móvil. Porque está F. Y necesito que me... Recibirle SMS. Así que ahora la hacemos. Ahora focus en esto. Añadirlo a mi cuenta, gente. Las 10. Añadirlo a mi cuenta. Bro. Vale, es puro, madre. Ay, 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 ay. Esto es una mierda, eh. Los que están aquí colgando, tío. Como testículos me están tocando los huevos. Que flipas. No. What the fuck? Mira, 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 mira. Oye, ya vale. Vale, gramba. ¿Dónde, coño? Explota. No explota, tócate la polla. Tócate la polla que no explota. Detrás de ti, cuidado. Cállate, imbécil. Oh, qué buena. Vale, cuidado. A este le queda poco. Vale, solo queda uno, eh, creo. Solo queda uno. Ahí está. Ahí está. Lo voy a reventar con esto. No, quítala. No, pero... ¿Por qué me complicó la vida? Vale, ahí está. Podría haber hecho esto desde un principio, pero bueno. Así soy yo. Gratos. Sí. Por favor, escucha. Tienes que dejarme ocupar el lugar de Brock. Él no puede hablar con la señora. No debe. No. No vuelvas a pedírmelo. Pero... Bueno. ¿Hay algo más de luz? ¿Cómo hago para pedirle tu corte de pelo al peluquero? Me enseñaron una foto. Eh... ¿Nista? Ahí. 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 Vale. Hay un cofre, ¿no? Sí. Al peluquero, no al jardinero. Aquí hay algo, ¿eh? Ya estamos otra vez. Estás insinuando cosas y lo sabes. ¿No lo adivina el hombre más inteligente del mundo? No. Los gigantes ocultan una figura misteriosa que cambia el signo del Ragnarok. Aquí hay algo, ¿eh? No ves quién es el único candidato razonable. Uno que ha luchado por... ¿Por qué esto está así? Yo no soy su campeón. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Vale. Bueno, claro. Eso es lo que pasa cuando explotan las cosas Kratos. Vale. Perfecto. Voy a empezar a... Necesito ya loot en plan decente, ¿eh? Ojo. Ataque reúnico fuerte. Hora de... ¡Uuuh! Vale, mira. ¡Uuuh! Equipar. Sí, señor. Ya tenemos dos ataques reúnicos, gente. Hemos tardado, ¿eh? En conseguirlo. Pero aquí está. Nice. ¿Qué pasa con el escudo? Complemento del escudo. Ah, que esto es un complemento, güey. Ah, defensa... Vale. Me lo pongo. Ahí está. ¿Y cómo se usa este... Ah, claro. Con esto, ¿no? R2. Ok, 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 ok. Perfecto. Ha rentado venir aquí. Eso que veo es esta bueno. ¿El qué? ¿El acuario? Sí. El acuario es Jesucristo. Desde siempre. Mmm... Claro, si rompo esto, se va a quedar esto de arriba. Así que, ¿cómo coño paso, jefe? A ver... Mmm... ¿Por el otro lado, a lo mejor? ¿Ah? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! Vale, tendré que levantarlo... Disparo flecha de sello contra objetos para extender la duración de los efectos de congelación. ¡Ah! Vale. No, claro. Claro, claro, claro. Vale, 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 vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Congelo el sello. Hago para vir. Congelo esto. Me salgo de esto. Le tiro... No, primero le tiro. Coño. Le tiro esto. ¡Ah, ah! Ahora hago. ¡Ajá! No, pero bájalo. Animal de granja. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no? ¡Ahí! ¡Qué fácil! ¡Hola! ¡Coño! Vale, vamos a probar esto, a ver qué hace. ¡Oh! Ok, 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 ok. Ok. Una polla, chaval. Una polla. Vale, lo he mato rápido, eh. Lo he mato rápido. Está, está full envenenado. Full envenenado. Full envenenado. Full envenenado, full envenenado. Facilísimo, gente. Uno de los juegos más fáciles de mi vida. Vale. ¿Y ahora qué? Voy a ganar de 10 subs que veo. Bloqueado. Eh, ¿cuánta batería me queda? 6%. ¡Ja, ja! Vale. Voy a tener que ponerla a cargar, eh. Y no morir. Para tenerlo bien... Vale. De 5 ahora no me pide. Mando estas 5, ¿vale? Ahí van las primeras 5. Ahora mando otras 5. Y después ya empiezo a regalar de 10 en 10. Va a ser más fácil. Ahí está. Apagar. Esto. Y esto. Ya tenemos que subir esto a 3.000, ¿no? Ok. Pues easy money. Voy a dejarme estar pagando. Agua. Sí, sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Estoy pagando. Estoy pagando dinero. En la vida real, Mimir. Déjame. Eh, vale. Girar esto parece fácil. Parece sencillo. Si congelamos esto... Ah, bueno. Ha funcionado. Vamos. Voy, señorita. Un segundo, por favor. El loot es más importante ahora mismo que nada. Interesante. Vámonos, chiqui. Vámonos, Kari. Si era la hostia que estos dos se casaran y tuvieran 80 hijos. Esta alianza. Esperas que lidere tus ejércitos en el Ragnarok. Esa es tarea de Tyr, no mía. Está claro que Tyr ya no es dios de la guerra. Ni yo tampoco. He dejado atrás esa vida. No lo de matar dioses, sino que estamos haciendo en este reino. Forjar esta arma fue decisión tuya. Y sabes a lo que podría conducir. Solo estoy protegiendo. Lo sé, lo sé. Y los dos sabemos a dónde te puede llevar el proteger a Tyr. Uno. Oh, ¿cómo coño lleva este, tío? Vale, uno, dos. Y el otro, el tercero, ¿dónde está? Uy. Ah, no. Perdón, 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 perdón. Por aquí no era. ¿Habéis visto otro por ahí? Ah, mira, mira, aquí. Dos. Y ahora veremos cómo coño activamos esto. Ahora focus con estos cabrones. Hostia, ¿cuánto aguanta este cabrón? ¡Se cura! ¡Se cura! ¡Ah! Hay que llegar a llenar la mierda esta de coño. Vale, ya está, ¿no? Vale, volvemos. Vamos a ver. ¿Esto cómo coño se activará, gente? Porque esto no lo puedo romper. No parece que haya otra entrada. ¡Ah! Claro, Freya, cariño. No. Freya, cariño. Muy bien. ¿Y ahora? Ahora ahí no llego, pero... Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Lo estoy viendo, gente. Vale, si hago ahora... Barabim. Barabam. Barabum. ¡Que sea vida, por favor! ¡Que sea vida, que 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 sea vida. ¡Fuck! 2 de 3 Bueno, lo bueno es que tenemos 2 de 3 De las dos cosas, así que ya el siguiente Es algo bueno A ver Este es un camino para volver Barabim Van a tener vida aquí atrás, recuerden Vale Eh, ¿cómo, cómo? ¿Cuál es la manera más rápida de activar esto? ¿Para qué? Porque hacerlo así me parece un poco ¿Ves? Es un poco coño Que me muero tú Que me muero tú Ahora tengo que estar más focus, eh No voy a gastar el revivir todavía No lo voy a gastar No lo voy a gastar Tengo que estar más focus y ya está Es que lo del fuego Hay alguna manera de encenderlo En plan que no sea Con la mierda esa De tener que apuntar Después de eso En plan, ¿tarda es mazo en hacer eso, tío? Vale, ya está Ahora no me ha pedido código 3.050 Humilde Humilde ¿No sale alerta? Hello Ahí está Hazlo directamente en el suelo Ya, pero de todas formas Lo de apuntar O sea, a lo mejor si calentamos El Las espadas En plan Hacemos en plan Oh Esto, ¿sabes? Y golpeando directamente A lo mejor Va Ya te voy a Voy a abrir esto Vale, a ver Hola A ver si esto funciona, ¿eh? Atentos No, vale Justo no era lo que quería hacer Pero vale Me sirve también Aunque no he hecho daño a nadie, creo Lo que quiero hacer es esto Atentos Atentos, atentos, atentos Fuck my ass Lo voy a conseguir Por las pingos, hombre Por la ciencia Por la ciencia Por la ciencia No, no funciona No funciona No funciona No funciona No funciona No funciona Hostia puta Que muero Fuck Yikes Hay que encargarse Del gordito Que está ahí arriba Coño No lo hagas No lo hagas No lo hagas Mejor no lo hagas Mejor no lo hagas Mejor paga Y ya está Paga, cállate Y a la siguiente Dejamos ya los La mierda De los barriles Esos A tomar por culo Es que no puedo Estar a todo No puedo estar a todo No puedo estar a todo Sé que lo parece, gente Que soy Que soy tan leyenda Que soy mortal Pero No puedo estar a todo Vale Vámonos Le doy por culo a las espadas Te lo digo Te lo digo Fuck that shit Voy a estar focus Con mi achita Que es lo que mejor se me da Y 3, 2, 1 Vale, bien Vale, bien Ahí está Imbécil Oh, que guapo Qué guapo Y me congela Ala, 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 ala Eso está muy roto, eh Eso está muy roto, gente Fuck Vale, tenemos ira Eh, trambouca Acabuantan estos hijos de puta, tío What the fuck Cargo de este Vale, solo queda este 3, 2, 1 Ahí está congelado Looteo un poquito Barabim Barabam Y Subimos Hola, guapo ¿Qué tal? ¿Cómo tengo la vida, cabrón? Oh, mira Pacerísimo Tampoco era tan grande, ¿no? En el recuerdo ese que vivimos Ah, por aquí A ver ¿Esta mierda qué coño es? Ah, mira Señora Gracias No es mal que tengo a alguien acompañándome Porque si no Mi estupidez no me dejaría avanzar Hay vida atrás Ah, voy bien, chicos No hacedme caso Ah, pues sí que de ahí Tienes esto Vale A lo mejor sí que la voy a coger Deja de hablarme de mi mujer No estoy diciendo nada En lo que tú no hayas pensado Sus secretos Te persiguen a cada paso ¿No? ¿Vale en esto? Quizás si exteriorizases tus dudas No explotarían Cuando hablas con tu hijo No dudo Pero bueno, que dice ¿Cree esta mujer? ¿Boa o qué? Nunca me habría pedido eso ¿Por qué necesitaba pedirte eso? Ella vio tu destino Tres familiares de Odín muertos Al dirigirte donde ella te encamino ¿No crees que sabía exactamente Lo que significaría enviarte a Jotunheim? Conjeturas Y probablemente en grado superlativo, alteza Al fin y al cabo Todos estamos haciendo un esfuerzo Por cooperar Ah Necesito que esto caiga, ¿no? Para que Tienes razón A ver No sé Venga ¿Estoy bobo o qué, gente? Vamos a la izquierda Ah, vale, claro Para que caiga el agua aquí, ¿no? Ya está O un poco más Un poco más Vale, vale Esto para Se rellena Vale, un poco más a la derecha Tú no puedes hacer ni nada Ahora Ahí está Ah Ah, claro Ahora la señora Claro, claro, claro Señora Congélame esto, por favor Gracias Y ahora yo Vengo Facilita Porque se me ha quitado el radar ¡Hostia, puta! Vale, este era facilito Hay dos ¡Bum! Vale, me encargo de este primero, ¿eh? Poco a poco Coño Tengo ira, ¿eh? No me preocupa No me preocupa para nada esto Oh, my God Vale, contra uno Sí que puedo ir bien, ¿eh? Necesito cargarme a este ya, cabrón ¡Joder, puta! ¡Oh! ¡Oh, qué buena! ¡Qué! ¡Qué! A lo mejor debería haberlo usado ahí, tío ¡Fuck! 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 ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! Ahí van otras diez Que había fuego en el... Había... Había petróleo Había gasolina ¡Fuck, man! Mejora los rúnicos ¿Mm? How the fuck do I do that? Aquí no puedo, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, sí que puedo desde aquí! ¡Lule! Vale, pues me voy a mejorar Este que es Jesucristo Jesucristo de pie ¡Vala, Pim! ¿Cuánto me pide para el siguiente? ¡Ja! 9000 De momento no Voy a mejorar este Ahí está Vale, perfecto Y... 3, 2, 1 ¿Qué es lo que...? ¿Qué coño ha explotado? Pero si no hay nada de fuego aquí ¡Ah, bitch! Vale, me los atraigo sexualmente aquí Facilito Vale, tiro veneno ¡Coño! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Fuldo más! ¡Que fulde! ¡Hataba por culo! ¡Hataba por culo! Lo reviento, chaval, con esto ahora Cuando le pongo veneno y todo eso Les baja mazo la vida, ¿eh? Pero es súper rápido, tío ¡Uuuh! Está donde, está donde, está donde Está donde, uno Barabim, barabam Barabum Esta mierda, ¿eh? ¡Hostias! Eso es lo que explotó antes Vale, bien, bien, bien Está congeladito, está congeladito Va lento, va lento, va lento Va lento y es tonto Lo tenemos ya, chicos Lo tenemos ya, facerito Barabim, barabam Bro, cuidado con eso Creo que eso es lo que me ha matado antes, ¿eh? Fuera de coñas O fuera de explosiones Ah, claro, fuera de explosión con el barril Ese que está a la derecha, loco Holy shit, man Aupa Facilito Bueno, ¿a quién le apetece un poco de aire fresco? A todos me lo imaginaba Está cerca, puedo sentirlo Eh, vale Oh, oh Esa grita no sé si abrirla, ¿eh? No sé si tengo que abrir esa grita Pero, ok Me dice que por ahí Mi cabeza me dice por ahí Pero mi corazón me dice que por aquí Ah, bueno Loot Vale, de puta madre A ver, estudia Vale Vale La lanza, ¿no? Se viene El único arma que puede acabar con Heimdall 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 el veloz El prisas Mientras tanto veré que descubro mientras estemos aquí Puede que mande de vuelta al Valhalla A unos cuantos ingenios Qué bonito esto Se parece a Asgard Es que te diviertas ¿Es Asgard? Nada Ah, no Es donde estábamos al principio Aquí había un cofre Aquí había un cofre Pero creo que no tengo la herramienta todavía para verlo A no ser que sea con la Freija Freija, tírame esto, chiqui Aquí No, pero Brock ¿Cómo que Brock? Ok No Brock No tengo la herramienta, eh A lo mejor es con la lanza esa que me van a dar luego O algo Aduno Aduno, bro Vale Toma los atajos que quieras ¿Crees que no me importa estirar las piernas? ¿Y Freija se ha mirado o qué? ¡Oi, oi, oi! Tienes razón, tienes razón Ahí está Juego por culo en el nido Tres, dos, uno Ahí está ¡Brock! ¿Son buenos? No son buenos ¡Dios! Vale, hay otro Brock, ayuda un poco Anda, crack Juego de tu parte Jefe Vale El cofre, si no me equivoco, estaba por aquí Pero es que no hay manera de abrirlo, gente No hay manera Mira, aquí hay uno Claro, es verdad Nos dirigíamos a la ciudad de los enanos Que le tenían miedo a Mimir Y se escondían En sus casas Pero no sé si tenemos que ir a la ciudad O... Desconocido Nunca me acostumbro a ese truco Lugareños Actuemos de forma civilizada Y esperemos que nadie Me dice a mí Mimir en el pantalón Hola, buenas ¿Qué tal? Buenos días Menos mal que me ha pasado ahora Y no en mitad de un combate A ver Un segundo ¿Ahora? La carga de la batería Sí, vale Pero está cargando, ¿no? Jefe, ¿o qué? ¿Está conectado? Está bien ¿Te das cuenta de lo que pasa? No Esos malditos... Bitch, please Hostia, pero este cable es súper corto Tú, no va a llegar Tengo que jugar en plan así Ahora ¡Ajá! Vale Carga más fuerte, mando Hay que encontrar la forma de subir y quitarlo Vale, a mí esto se me da bien, Brock Atento, ¿eh? A tensado La forja del destino destruye El cubil de la pesadilla del elevador El cubil de la pesadilla ¿Qué es eso? ¿El cubil? ¡Ojo! Sí, tienes razón Tranquilo Vale, pues vamos No, pero enfócate en el puto nido Ahí está Vale, bien, bien, bien Bueno, bueno, Brock Brock siendo útil Increíble Más útil que Freya Le podía subir las habilidades a Brock también No, ¿no? Yo a lo mejor sí, jefe Yo a lo mejor sí Déjame pensar Si hago esto Vale, si hago esto ¿Y ahora? No se puede subir con un gancho por ahí Mira si hay algún modo de elevar el elevador Solo puedo pensar en Homer, tío Cuando le escucho Yep, Homer Yep, Homer Yep, Homer Yep, Homer Yep, Homer Por aquí ¡Ajá! Vale Si congelo esto Y ahora Vale Estamos yendo bien Estamos yendo bien Vengo aquí Claro Sin Freya no puedo Vale, ya Cuando lo tapo Tiene más potencia el otro Y hace que Funcione la Esta Pero claro ¿Qué coño baja ahora, gente? Vale Vale, hazlo Listo Pero Ah, vale, vale No, pero Brock Gira eso Vale, claro 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 Si yo ahora Claro Tú tapa Tú tapa Tú tapa Tú tapa Gira otra vez Sí, sí Llega hasta la mitad Monta del ascensor primero Pero ¿cómo? ¿Ya la tapo esto o qué? Eso abre la puerta Pero tienes que estar aquí arriba Ah, vale, vale Este ascensor No, estaba mirando la otra caja ¡Wiii! Claro Claro Pues Mira, tengo un plan Si tú haces esto ahora Atento Atento Ya, ya, ya A ver, soy Kratos Debería poder abrir esto Es una puta puerta de mierda ¿Sabes? O sea, no me jodas Pero Vale, vale, vale Calma Tengo que encontrar el ángulo Pero para tapar Ese de ahí Ahí ves ¿No? ¿O qué es lo que? Otra vez No es para eso, jefe Vale, sí Ah, claro, claro Mira, mira Ah, no Necesitamos otro punto elevado Otro punto elevado A la izquierda Ah Estoy ciego, eh Te lo juro La edad Me está afectando, eh Vale, ahora quito esto Le digo a Brock ¡Quita eso! ¡Brock! ¡Brock! Facilito Y ahora tú tienes que Bajar esto Si no me equivoco Facilito ¡Coño! ¡Megacofre! De Danny Rep ¡Uah! ¡Uh! Ya tengo dos ataques reúnicos En cada uno, eh Nice Seguro que se podía conseguir antes Pero bueno En alguna secundaria O algo así Vale, a ver Un segundo Hago Barabim Hago Barabam Hago Barabum Y ya estaría Se han chocado Son dos dos Venga Eh, te sigo Tengo otro acertijo para ti Que se hace más grande Cuanto más le quitas Bueno, veamos Algo abstracto, espero ¿El apetito? No, eso no encaja ¡Ja, ja, ja! ¡La areleña del árbol caído! ¡Ja, ja, ja! Vaya, que ingenioso ¡Vendrugo! Vale Puedo volver Por donde hemos La ansiedad Tengo unas ganas De llegar ya A, a, a A Asgard, tío Con Kratos Va a ser el momento Más higachat De todo el juego Creo yo, eh Entrando ahí Con su lanza nueva Buscando a su hijo Creo que le llevaré Un poco a la señora Oye, que bonito esto, ¿no? ¿Qué barbe qué? ¿El viento? No, cretino El sonido del viento ¿Cómo? Mira y aprende Verás La magia de los enanos Es cuestión de intangibles La relación entre las cosas Que se pueden tocar Y las que no Es cuestión de entender ¿De entender qué? Está absorbiendo Todo el viento La naturaleza de algo Es más importante Que la forma Que tenga Dos calvos unidos Dos calvos un destino Espera Me vuelo a problemas Nada que no pueda manejear Don't worry Vale, tenemos vida ahí A por si se complica la cosa Voy a ver qué hace El cuadrado mantenido De Brock Oh, ok Tampoco les ha quitado mucho Pero me sirve Vale, si hago así Y ahora hago Ojo Me sirve Me sirve Bien, bien, bien A ver Con cuatro ataques rúnicos Y toda la pesca Este juego es facilísimo O sea, ya no voy a morir chicos Si estáis aquí por las subs Lo siento mucho Pero ya no voy a morir Llevo esperando La oportunidad de verla Desde que le llegaba A una Ah, turde ese ataque Vale, vale Qué bonito esto, tío Pues tú sabrás Eres el ingeniero Vale, vale Tranquilo Ahora Si le lanzo esto No Injugable Literalmente injugable Es que tengo que arreglarlo todo yo En esta puñetera ciudad Voy a necesitar un par de cosas A ver, Brock Es que ya no cuida las cosas como antes Vale La cosa plateada y puntiaguda Ya la verás ¿El qué? Sí Pronto lo veremos Pero si sé una cosa Si somos verdaderamente afortunados Nos dará su bendición Y no será la cualquiera Pero cuando lo hace Es digno de verse La verdad El hacha Bueno, ese proceso en particular Fue otro lío de mil demonios Quizá te lo cuente otro día Vale Pero no me ha dicho Que coño tengo que conseguir, ¿no? La cosa Plateada Y puntiaguda Pero Ah Esto Kratos minero Kratos recogiendo Nederita Hay un cuervo ¿Dónde? ¡Oh! A la primera, ¿eh, chicos? Atentos Fuck Ahora va recta Ahora va recta Cuando siempre Vale Vale, ¿ahora qué, chiqui? Toma Oye, un respeto, ¿eh? Que no es literalmente como yo Pero el archivo zip Comprimido En aquellos tiempos Estaba tan empeñado En ser el mejor Que trabajaba Hasta caer rendido Con el tiempo Ya no tienes tanto Que demostrar Y aprendes así Tu propio ritmo Reserva ese esfuerzo extra Para cuando sea personal Por ejemplo Cuando al fin Puedas mostrar a la señora ¿Quién eres? Oye, la broca Sí que te has rendido pronto Con ese acertijo Yo nunca me rindo Es más grande Cuanto más le quitas, ¿no? Eso es ¿Lo tengo? ¿El qué? El deseo No ¿Qué? ¿Cómo que no? El deseo se hace más grande Cuando le arrebatas Lo que deseas Vale, no es perfecto Pero a ver tu respuesta No pienso decírtelo Tan fácilmente ¿Qué? Más grande Cuanto más le quitas Eh El hielo Falta una manivela Y para la forja Que nos vamos No veo forja El hielo El hielo El hielo Un agujero Un agujero Un agujero Ya está Dale ahí La avaricia Ah, no creo que sea tan profundo El acertijo de Brock La verdad No creo que sea algo En plan espiritual Va a ser algo físico ¿Dónde está la forja? ¿Dónde está la forja? ¡Shh! Ya está aquí ¡Coño! Avatar 8 ¡Dáselo! 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 Le va a agarrar la mano Ah, pues no La sirenita live action ¡Dáselo! Vale ¿Ha sido fácil? Necesita un último ingrediente La sangre de un dios Ah, bueno Claro, fácil Joder, si que ha sacado sangre Oh Lo cambia todo Wow O sea Y cuando me hay sanillo Ya Qué guapo No 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 Un anillo Para dominarlos a todos Gobernarlos ¿Cómo? Ah Uy, ha visto un bicho gigante o algo Siempre hay un pez más grande Atentos, eh Voy a leer el futuro de este juego Va a haber un bicho gigante ahora que va a parar esto Mientras estamos subiendo Y voy a empezar a pegarme con él Si vienen cositas Va a ser un boss ¡Joder! ¡Maldita seas Indri, cagarruta embustera! No sabía ¡Es muerto! ¡Soy un puto muerto! ¿Qué mierda quieres? Hay que decirla Sí, y la única que podía hacerlo Acaba de irse a nadar por ahí con los peces Necesita ser bendecida por un gran herrero ¡Uah! ¿Qué? No, ya no ¿Qué coño voy a... Es que no sabes que mi alma no está completa? La bendición no servirá de nada Lo único que importa es la esencia No la forma ¿Está bien? Que esta arma sea certera Que sea empuñada con sabiduría Y que ayer reposo al cumplir su cometido Grande Brock ¿La acaba de escupir? Volvamos a casa A ver, a ver, a ver Quiero testearla Pulsa B para... ¡Uuuh! Nueva arma, gente Tú, tú, tú ¡Uh! ¡Uh! A ver, a ver cómo es la... ¡Uh! 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 Que también ataca en área, tú Pues ya está Que le dé por culo a la hacha y a las espadas ¡Uh! Dios, Dios Pero se ha volvientemente rápida para game clip ¡Guilt! Viene arriba rápidamente con él ¡Eh! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esta rosa? ¿Y esto? ¿Y esto? Ahí vas de todo Holy shit, man O sea, hago uno, dos Tres, cuatro Tres Cuatro ¿Y ahora? Espérate Me sirve Qué guapo Bro Sí, servirá Os voy a quitar descuidos dos Y ahora desempalo Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Venga, hasta luego Venga, hasta luego El último Hostia, la música y todo Perfecto Vámonos Y ahora puedo Esto lo cambia todo La de caminos La de caminos que se van a abrir Funcionará esto para el cofre, gente Tenemos que probarlo Jole, jole Habrá que hacerlo Al estilo chaval Y tendrá poder runico También la lanza Si no Yo tendría que haberme ahorrado Todos los puntos Tengo habilidades para la O sea, si hubiese sabido esto Le hubiesen dado por culo a las espadas del caos Te lo juro Le hubiesen dado por culísimo Puedo reiniciar talentos Puedo reiniciar talentos Tocó Aumenta 6 el número máximo de lanzas Mantén pulsado triángulo para Hincar la lanza en el suelo con más poderío Y aumentar la fuerza de las detonaciones Pero bueno, ¿dónde es? Se puede mantener pulsado R2 Durante la fuerza de vendaval para atraer enemigos Cercanos, ¿vale? Mantén pulsado R2-R1 para cargar un potente lanzamiento Adelante con efecto Ave María 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 Ese escudo blanco se quitaba con la lanza El escudo naranja con la hacha Y el azul con la espada Así que usar la ira para quitar ese escudo blanco No te servía Omega Lul ¿Qué crees que no lo sabía? Me he puesto la ira porque estaba junto a poner un saludito Me han te pulsado R1 para ensartar a un enemigo Con la lanza Buenas noches Buenas noches De Draupnir ¿Dónde? Soy la E Alerta mucho texto Sí Es la primera vez que hago esto de enviarte bits Y quiero que sepas que siempre que abres stream Soy el chico más feliz ¿Dónde? Muchas gracias por curarme con tus risas diarias Ole Te has convertido en mi lugar seguro después de mi gran pérdida Y no hay manera de agradecerte las sonrisas que me das Con que estés aquí ya es suficiente Muchas gracias Vale, me voy a abrir el cofre ya Póbleme la espita, what the fuck Coño Uno, dos Coño Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Ahora no tengo revivir ¿Por qué no tengo revivir? ¿No lo he gastado? ¿No he gastado el revivir? ¿No lo he gastado, no? ¿No lo he gastado? Se te fue en la lanza ¿Eh? Bro Bro Se me ha quedado Freya Mira, me cago en Freya 50 veces, eh Me cago en su cabeza Hay que encargarse los nidos rápidamente, eh, chicos Si no, F Es farda Que te caes ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bien, 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 bien Uno Coño Dos Tres Cuatro Cinco Vale Me queda un golpe, un hit, un hit, un hit, un hit, un hit, un hit Ya, 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 ya lo sé Ahí está Vale, bien, 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 bien ¡Ah! Dios, no me vengo a peor que la de... ¡No el minas es el nido o esto se nos llena de ojos! ¡Cómbra, pola! Vale Pero si ya, más nidos no hay, ¿no? Tú los mato de una Ah, que hay un puto nido ahí ¡Lol! ¿Eso es un nido? Que te calles, coño Que te calles Que no puedo estar a todo, Brock Haz algo tú útil en tu vida Chabrón La virgen Vale, ya está, ¿no? Ok Ok, ahora solo focus Y ya está Lo tenemos, chicos Ah, mira Hay un secreto ¡Wow! Vale A este cofre Como accedo Querido Brock Ah, por aquí ¡Ah! ¡Guay! Hola, Rubio Si le das al R2 presionado Coge el poder elemental del oponente Si le das al R2 ¡Ah! Pues de puta madre, ¿no? La lanza es Jesucristo ¿Qué dices? No Un agujero Un agujero Tiene que ser un agujero Tiene que ser un agujero Me acabo de dar rirres de gardiano Eso venía bien, ¿no? Para Creo que era el escudo o algo Los ojos se están apoderando de las sombras Hay que cargárselo ¡Ah! Y ¡Oh! 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 Pero es que esto es Jesucristo, gente O sea Me cago en la puta Espérate ¡Ah! ¡Aaah! ¡Revivir! ¡Mierdecilla! ¡Bitch, please! O sea Que La piedra se le ha quedado La cerda de Freya Tócate los huevos, chaval Tócate los huevos ¡Oh! Vale, me tienen que mandar un SMS Segundo Vale, ya se ha cargado bien El este Vale ¡Pew, pew, pew! ¡Pew, pew, pew! Continuar Usa La hacha Y la lanza Al mismo tiempo ¡Ah! ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué dices, hippie? I can't No he cambiado esto, ¿no? 3.250 Espérate Ya, mafeo 50 Ahí está Ah, el hacha me gusta mucho, sí Pero es que esto Corre No, pero animal de granja Cámbiate al Puto lan ¿Estás bien, hermano? Check Check ¿Por qué no se cambia la lanza? Ja ¿Soy malísimo ahora o qué pasa? A ver, ¿qué sabes, a ver? Detrás de ti Imbécil Hostia puta Espérate, cállate Cállate un mes, ¿eh? Cállate un mes que se viene Bitch Kratos A tu espalda Esta Vale Esta zona me lo voy a hacer con el hacha, creo yo Sí Esto Sí, porque ya Sí Tengo que acostumbrarme un poco más a la lanza Al gameplay y eso Porque de momento no Sí Vale, vamos con el hacha, chicos Y lo hacemos a la primera Facelito Facelito, facilito Es que no sé Freya que me ha quitado mi reivir Hija de puta Vale, te odio Ahí está Y 3200 3300 En tiempo récord Let's go Vale Creo que la piedra está bug Porque la tienes Lo puedes ver Su signo encima de tu vida Ya Creo la piedra está bug Porque la tienes La puedes ver Su signo encima de tu vida XD Sí, claro Sí, claro Sí, eso no hace Me encantan estos detalles En plan de La calvicie Atrás de Kratos Cuidado con eso Bichas Modo F*** F*** No ha podido cargar al todo Espérate 3, 2, 1 Y Ahora Wuh 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 Esto sí que es mejor Matarlos con la lanza ¿Eh? Me da a mí A ver 1 2 3 4 5 6 Y ahora Se acabó el show Chicos Que cosa más siniestra Facilito 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 Ostras Esa voz de doblaje Es la de Homer Ahora no lo voy a poder ver De otra mano XB ¿Cómo? Mantemos a ver Vale A un punto de enganche Ah mira aquí Ah Claro pero Si Vale vale Ah esta Pues coño Sé más específico Jefe Lo bastante fuerte Lo bastante fuerte Para subirse Balancearse O lo que sea O lo que sea Uoh Yep Cuidado abajo Tengo tarde para eso Tengo un último favor Que pediros a los dos Y podremos quedar en paz Lo que pasó antes En la forja Con la señora Si quiero contarlo Es cosa mía ¿De acuerdo? ¿Cómo? Bueno Puede que por algún tiempo Míralo Ah vale Ostras tú Tal vez se encarten Esas doctras Tranquilo 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Uno Ahí está Guau No le quito nada Con esto What the fuck Me quita muy poco Esa mierda Gente Vale voy a encargarme De esto un segundo Tío Cambiarme al liste A veces cuesta Ahí Bro Estoy joya Vale Otro No fucking way Bro Voy a encargar a este Que está verde Lo voy a quitar más vida Y creo que si me lo cargo Puedo montarme en él Grítalo reina Ya 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 Vale Ya está Facilito 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 Ahora empiezo ahora Hostias Help 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 Bitch Facilito Ah que todavía no muere Hijo de puta Para 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 Coño Y me da No Mierda Mis click Ahí está Empújalo 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 Humillalo 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 Facilito Y ahora a este Le tengo una sorpresa Chicos Le tengo una sorpresa Un par de sorpresas Para Ahora Bam Me he motivado Fragamento de amuleto 12 amuletos Vale Guay 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 Para tener más encantamientos ¿Dejamos a Brock Mejorar nuestro equipo Antes de irnos? Sí por favor Ah que había una piedra ahí Lul Ni falta me ha hecho ¿Y esto? ¿Lo he tirado yo? ¿Es mi lanza? Ah pues sí Vale No hay nada más ¿No? Había rocas aquí Y todo Estoy tan roto Que me hace falta ya Gente Vale no hay más lot Aunque ¿De qué me sirve esto? Ah que se ha puesto a trabajar Brock aquí Llama de vendaval Bueno ya está a nivel 6 por defecto Eso está nice A nivel 5 Vale Vale ¿Qué me había tocado? Me había tocado un Espérate para el escudo A lo mejor Escudo de piedra Sí Aleación Luminosa Oh Defensa 85 Buff Me lo compro Aunque me voy a quedar sin plata Vale Armadura de pecho No puedo mejorarla Porque no tengo plata Esta tampoco Porque no tengo plata Esta tampoco Vale hay que vender gente Hay que vender No tengo nada para vender ¿En serio? Soy Tan pobre soy Tío ¿Ves como tengo la piedra de solución? ¿Qué es esto, bro? ¿Las runas quebradas? Tío No, no A ver Como va Te lanza Atacarúnico Carga Uldra Dios Un espartano ¿Cuánto cuesta mejorar esto? Dos mil Vale, ahora que soy un pobre hombre Un pobre hombre No voy a gastarme más dinero En eso Tengo que vender cosas Yo buscaré Yo buscaré mi propio camino De vuelta Recursos El día ha sido demasiado bueno Para que ahora Se estrope Esto, gente ¿Lo estoy usando o no? ¿Lo estoy usando o no, chat? Esto A ver, me da cinco Es que me voy a Sí, me quedo con tus mierdas Ay, Dios Vale Es que mira Ahora puedo mejorar Es que claro Esta cuesta quince mil Mejorar esta, loco Esta diez mil Solo Solo Esta también diez mil Me mejoro los guantaletes Estar o pedir Crear explosión dañina Fuerza y suerte O Esto, gente Más defensa A lo mejor me vendría bien Ahora mismo mis stats Son estas Con esto me subiría Dieciséis O Ojo Y hay gracil Ahora me tengo que poner amuletos Hay mejores armaduras A mí me gustan Estos Hago un problema con mis armaduras Es que esto Si me da el éxito Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque Ahora mismo me estoy gastando 50 euros cada vez que muero Así que Más defensa Ya no tengo dinero Para más Pobre hombre Los amuletos Se ponían A que wey Claro, podría comprarme Más amuletos Es que no tengo dinero Lo siento Brock Hoy no estoy rico O sea, no soy rico Estoy rico Pero no soy rico Un poco se odian A ver Puedo vender La runa Sin problema Vale, gracias Ahorita Es buen momento Solo quiero hablar De padre a padre Y hablando de eso Imagina mi sorpresa Cuando Atreus apareció Llamando a mi puerta Él está bien Por cierto Y Continuará estándolo Siempre y cuando Yo regrese A Asgard Dentro de poco Además Nuestro amigo Aquí Tiene Tiene Mucho Por lo que vivir Discutible Vete ahora Pero compórtate Durly se merece Una hostia Man abierta Lanza nueva Acábalo 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 Acaba con el Ragnarok Aquí ahora Hazlo No No Toda esa sangre En tus manos Y en las manos De tu hijo Yo quiero la paz Tanto como tú Podemos buscarla juntos Miente Lo sé Ese chico Tuyo Es como esperaba Muy listo Bueno ¿Seguro que es tuyo? Es broma Creo que deberías estar Muy orgulloso Él es la llave De la paz En esta era Liberándonos De esos augurios Y profecías Mi hijo No es tu llave Oh dios ¿No usan metáforas En tu tierra? O mejor dicho ¿Usaban? Lo siento Eso no es justo Sé que no eres El dios que eras antes Y ahora Es tu oportunidad De demostrarlo Dame a mi hijo O conocerás Al dios que eras Explícaselo Explícaselo ¿Qué tipo de dios Es ese? Kratos El love beach El love beach ¿Qué crees tú Saber De la divinidad? ¿En tu vida Te ha venerado Alguien alguna vez? ¿Te han rezado? Yo sí ¿Puedes siquiera Imaginarlo? Imaginar Esa clase De amor No Los mortales Te dan igual Solo te importa Tu propia persona Ese monstruo Que mata Sin motivo Temes Que nunca llegues Ni a acercarte A comprender No es de extrañar Que tu hijo No tenga prisa Por volver No digas eso Saca el hacha No lo escuches Hermano Está intentando Provocarte Has tardado un poco En sacar el hacha La verdad Las cosas como son Pero al menos Le has dado Tanto como él A ti Eh ¿Y esto? ¡Hombre! Freya ¿Qué tal? Cerda ¿Sabes lo que he sufrido sin ti? Con el cargo de Brock Dios Cuidado hermano Estás cubierto de Py UA Fabio Abri el jefe ¿Estás cubierto de Py sentence? ¿Estás cubierto de Py unexpectedly ¡Ah, qué chupa! ¡Lo absorbe! ¡Ahora qué tontito! ¡Ahora qué tontito! ¡Ahora qué tontito! Quiero el cofre, me da igual Ah, esto es donde estaba el dragón Si ya no es asunto tuyo, tal vez Freya esté en lo cierto Y los gigantes pensaron en ti desde el principio Si meto la mano aquí, puede haber loot legendario O enemigos hijos de puta Ya me venía a jugar ¡Ahora qué tontito! Vamos a cargar a los perritos primero ¡No! ¡Pero qué haces animal! Joder, el auto apuntado, tío Tengo que quitarme eso ya O sea, no puedo seguir jugando así Realmente no puedo seguir jugando así Me cago en la puta ¡Cerda! ¡Ah, bien, 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 menos mal, menos mal Me lo he reservado por este momento, eh, chicos ¡Facilito! ¡Ah! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡No! ¡Pilla la vida, pilla la vida, pilla la vida! ¡Ahí está! ¿Hay más vida, hay más vida? No hay más vida, no hay más vida No hay más vida ¡Ah! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Y! ¡Ahí está! ¡Activa! ¡Oh! ¡No le hace nada! ¡Oh, le hace muy poco! ¡Ah, con le hace, pero muy poco! ¡Bitch! Está a punto de tener R3, eh Ahí está, cerda Cerda inmunda Cerda inmunda de los cojones Ven aquí ¡Ya está! ¡Dick! Bro ¡Oh, no! ¡Oh, no, man! Vale, le van a dar por culo a la lanza En este boss Le van a dar por culo a la lanza En este boss Le van a dar por culo a la lanza En este boss Sinceramente ¡Bread! No me he acostumbrado a usarlo todavía Y... ¡Bread! A ver el código Lyoko ¡Pau, peu, peu! ¡Pau, peu, peu! ¡Ah, fuck! ¿Cuánto vamos? ¿Llegaríamos a 4K hoy, gente? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver... 3, 3, 50 Vale, lobos primero Lobos primero Espera, te voy a quitar Ajustes Recentrar cámara Claro, es que esto me lo puse Para pasármelo En plan rápido, ¿sabes? Para volver al punto Donde lo dejamos Cuando... Lo cambiamos a español Así que todo esto En plan Cámara de seguimiento No, fuck that shit Permite fijar Esto fuera Clásico Clásico Ahora Ya no va a estar en plan Volando, ¿sabes? En plan aimbot ¿Qué has dicho? ¿Hija de puta Cerda inmunda ¿Qué te caes ya? Tengo una mosca aquí, tío Vale, esto ya es otra cosa, coño Facilísimo ahora, ¿eh? Mucho más fácil ahora Hola Calle, tío Joder No Cerda inmunda Vida Vida, vida Más vida que tú, tío Que tengo un poco a la gallita Vale, mucho más fácil ahora, ¿eh? Ya está, lo tenemos Facilísimo Sí, macho Ahí está, ahí está Ahí está Este es el guinpe Este es el guinpe que querías, ¿verdad? Cerda Ahí lo tienes Cargame esto más, por favor Un poquito, un poquito más, cariño Un poquito más, cariño Sí, nena Y ahora, ahora viene la magia El truco final Ahí está Bitch ass Stupid ass ¿Qué? ¿Qué miras tú? Watching Hostia, me ha quitado más de vida La puta ¿Qué? Injusticia O sea, después de eso No tendría que poder atacar, ¿eh? No tendría que poder atacar después de eso No tendría ni que poder atacar con eso Después de... O sea, no tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido No hay que poder atacar en esto No hace falta ni que lo haga Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer No hay que poder atacar, no hay que poder atacar No hay que poder atacar, no hay que poder atacar No hay que poder atacar, no hay que poder atacar No hay que poder atacar, no hay que poder atacar No hay que poder atacar, no hay que poder atacar No hay que poder atacar, no hay que poder atacar ¡Bitch! No gira, tío. Y me da con la pata, tío. La pata trasera. Cerda inmunda de los cojones. ¡Bitch! 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 Animal de granja Water 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mujer! ¡A la cama! ¡No es broma, broma! Voy a... Poner la música del juego, un segundo A ver... Ah, que no se lo ha bajado Vale Pues no se ha notado A ver... Ahora por huevos... A ver si es con esto Porque si no ya... Yo me desespero Míralo Eso era, gente ¡Guau! Uno Dos Y el que está... Ah En cada una de las tres... ¡Ah, claro! Hay que detonarse a la vez ¡Mais! Me gusta esa mecánica Uno Dos Y la otra que está por aquí Ahí arriba está Vale, sea lo que sea Me va a dar un upgrade Solo espero que sea vida Bien, bien Nice 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 Uf No me ha subido mucho tampoco, ¿no? No me ha subido mucho Lo pedís y lo tenés Eh... ¿Dónde...? Chiqui ¿Dónde vamos? ¿A qué? Día de Wilson es 15 de noviembre ¿Cómo? Ah, el 15 de noviembre Es el día oficial de Wilson Mañana Esa lanza de drape Es verdad ¿Estás listo para usarla? Para proteger a Atreus No soy el campeón de nadie más Ni el dios de nadie Puede que sea mi forma No es mi naturaleza No es mi naturaleza Lo entiendes Supongo que una diferencia de opiniones No es lo único que dejo al margen con esta alianza Mientras el plan sea matar a Heimdall Todo lo demás es secundario También se dice por ahí Que Odín tiene un pálpito Sobre lo que nos proponemos Me había parecido oír cuerpos Mierda ¿Qué ha dicho? Mentiras, amenazas Y más mentiras ¿Qué si no? La presencia de Atreus en Asgard Es mentira Nah Me temo que esa parte Sí me la creo Pues lo demás Da igual ¿Qué le vas a regalar? El jamón Creo que podemos llegar con tu lanza ¿A dónde? Chiqui ¿Aquí? ¿He visto un cuervo? ¿O estoy fumando porros? Pero no era el de Odín, ¿no? Oh 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 Un try 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 Digno de un rey ¿Qué es esto? Como las va aquí Holy Facilito, ¿eh? Facilito Facilito, gente Facilito Facilito Facil no Lo tengo que revivir, ¿eh? Lo tengo que revivir, Lul No debería haberlo usado todavía, pero bueno Me la juego un poco, la verdad, ahí Me he calentado un poquito Una miqueta Alfalfa No, ahí no le doy Ah, vale, vale, bueno, bueno Menos mal, menos mal, menos mal No, no Que pero No Bro, lo tenía la primera Lo tenía la primera ya Que rabia, lo tenía la primera Lo tenía la primera Es fácil, es fácil Es fácil, mucho más fácil que la odiosa Es fácil, tío Solo la he cagado en plan Pues eso Porque el escudo no se me ha activado ¿Sabes? Cuando me ha hecho el ataque amarillo No se me ha activado, tío Vale, lo tenemos chicos Facilito Facilito Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡BRO! Eso no hay sentido No hay sentido No hay sentido No hay sentido ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! Es fácil, es fácil, es fácil, es fácil Es fácil, es fácil, ultimísimo try Ultimísimo try porque si no vengo con él con un revivir O sea, vengo a por él con un revivir y vamos Me lo hago con la punta del cipote Me lo hago con la punta del cipote 6.500, un aplauso Un aplauso por mi cartera que está tanqueando esto como Dios Facilísimo este, facilísimo, facilísimo, facilísimo Estas son las vaquerías de este juego, pues facilísimo, facilísimo No he jugado a boss más fácil en mi vida, la verdad O sea, te lo digo completamente en serio Una polla me acaba de dar eso Falso Dios, yo, yo, yo No entiendo tío, o sea, hola Tengo que hacerlo hacia adelante creo o algo Que si no, no tiene sentido No entiendo que estoy haciendo mal Pero si al principio lo estaba haciendo esto bien ¿Lo estaba haciendo perfecto? ¿Lo estaba haciendo perfecto? La onda expansiva Duh Corre cuando salte Duh Con el escudo No, no creo que eso lo pueda parar el escudo No creo que eso lo pueda saltar el escudo Cuando vaya a caer Duh Pero lo estaba haciendo al principio Pero no sé por qué Ahora no Adderfield Es justo cuando va a caer Justo cuando va a caer, chicos Facilísimo No he jugado a juego más fácil en mi vida Uno Dos No No lo he dado, tío Que hijo de puta, tío Vale, sí Ya, ya tengo el timing Facilísimo A partir de ahora Paseo por el bosque ¡Pole esto, cerda! Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Bro, y no le da Ok, tío Facilísimo Jajaja Jajaja Hermano, puedes hacerlo Yep, I know Bitch Don't tell me what to do Don't tell me what to do Bien, 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 bien Hemos colado ese ataque de puta madre A lo mejor tienes en segunda fase Y nos estamos aquí calentando Y pensando que tal, pero... Qué hijo de puta eres, cabrón Qué fácil Aupa Uno Uno Dos Y... Qué hijo de puta Me ha hecho un esguince No me lo creo, tío No me lo creo Pilla esto Cáe ante mí Otra vez ¡Oh! Tiembla, falso dios Debería de que jamás Cáe ante mí ¿Qué? He hecho el timing perfecto Cómeme la polla Atragántate con ella Hijo de puta He hecho el timing perfecto ahí No me jodas, eh He hecho el timing perfecto ahí No me jodas No me jodas Lo he hecho perfecto, tío Lo he hecho perfecto Frame perfect Literalmente es imposible Que me haya dado Lo he hecho con la misma astucia Que el resto de esquives Y que no me ha dado ni una vez Con eso en toda la partida No me jodas Haga el fin El despiadado Por el rey Cáe ante mí Pilla, falso dios La cague La cague muchísimo No 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 Cáe ante mí Cáe ante mí Cáe ante mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck! ¡Ha! ¡Brures! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Fuck you You can suck my big fat Dick Bitch Pendejo Hola Rubius, estos son mis primeros bits no solo en tu canal sino en todo Twitch Hoy es Mikumi me preguntaba si me podrías felicitar Muchísimas gracias por haber estado y estar para el chat Y para mi en las buenas y las malas Yo a usted lo amo viejo decrépito menor que tres ¿Cómo? Me da una hostia, eh Muchas gracias Lord Max Un abrazo Chicos, chicos, chicos Wow, wow, wow Que idea Que idea, que idea Gente, gente, gente Wow, 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 wow Si voy al portal Y voy a casa de Sindri Puedo Comprarme Una piedra de revivir Si Y ahora vuelvo Si Uy, chiquitín, te meto una hostia Solidaridad gremial Y eso O así era antes Hasta que los Aesir lo enterraron bajo una enorme estatua elana en la bahía Seguro que los enanos se alegran de volver a verlo ¿No te preocupa que pueda atraer la atención de los Aingeriar? El Padre Supremo casi me raja el cuello para llegar hasta ti Ya me importa una mierda lo que piense Cuando lo tengas, nos vemos Pol Espíritu de rebelión, bueno Ahora sí que le interesa, ¿no? ¿Me ayuda? Ahora sí que le interesa Antes me insultaba Y ahora, casualmente Oh, qué amigos somos Venga, hambre Porco de hambre Casa de Sindri Casa de Sindri No activamos la misión Compramos eso Volvemos Reventamos al gilipollas este Volvemos Seguimos la historia principal Salvamos a nuestro hijo Acabamos el juego Y me pueden comer la polla Odín Thor Y Heimdall y su puta madre Sí, sí, ese es aún el plan Lo es Protegeré a mi hijo Entonces Parece que el plan original de evitar el Ragnarok Ha quedado pospuesto de momento Eso depende de Odín Sí, eso es precisamente lo que me preocupa Escucha, hermano Esas cosas que te dijo Sus palabras no son nada Cierto Pero no creo que la represalia Sea una simple amenaza vacía Debemos pensarlo bien en todo Te estás adelantando Veamos si Sindri ha tenido suerte Vamos a ver Ragnarok Eh, ya es el día oficial de Wilson Ole Feliz día 15 Ah, no, es Ragnar ¿Dónde está Wilson? No está aquí Luego le felicito Ahí está ¡Eh! ¡Eh! Sí Mira lo que hemos hecho Mira lo que he hecho yo Uy, se la suda Pero bueno Ah, vale Ah, pues tengo que hablar sí o sí Sí, ¿eh? Ahora vale Vamos Ah, pero mira eso Es la mar de especial A mí me lo vas a contar Has encontrado un modo de llegar a Asgard Uh No exactamente Bro Tenía algunas ideas Pero no han Funcionado Hermano Si no podemos ir a Asgard ¿Qué hacemos? No lo sé Llorar Tengo que pensar Estoy Cansado Echátelo a la siesta, jefe Hasta los dioses tienen que dormir La senda Retírate Ponen la misión Retírate A ver si el caso ¿No pasa nada inusual con la señora? ¿Nada de nada? Nada Suave como la mierda de caracol Es que va Y de la resurrección de Berserker Una piedra mágica que revive con la ira completa y una pequeña cantidad de salud No me cuesta Una hermosura Eres imposible Soy el más posible de todos los presentes Cuesta de comer Cuesta de comer Cuesta de comer Vamos a abrir apuestas A abrir apuestas Por favor ¿Consigo matar a la primera? ¿Sí o no? Es en Svacht Es Svachtheim ¿No? Svachtalheim Acceso místico de mis tetas ¿Cuál era chicos? A servicio de plataforma de Alchov ¿Dónde estaba el tren? ¿Aquí no? Sí, tiene que ser aquí ¿No? ¿Playa de Nidavlir? No ¿O sí? Ahí está la puesta abierta Gasten puntitos porque se viene A la primera en tres intentos No, no, no A la primera 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 ¿Cuál era, gente? ¿Era este o...? A servicio de Asgard Plataforma de mis tetas ¿Era la plataforma De Alchov De Ratsvin O de Nidvalerir ¿Cuál es? A ver el boss, gente Rápido 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 A hacer el boss Ahí lo tiene que subir Voy aquí ¿Qué hay en Svartalfheim? Aún tenemos cuentas pendientes allí Ayudé a construir Plataformas mineras Por toda la bahía Para subyugar a los enanos Sin recurrir a la violencia ¿Por qué no me sorprende? ¿Y qué más? Aún hay que encontrar El martillo de Durnin Tú primero Buscas a Durnin Creo que dijo Que estaría en la taberna Si lo necesitábamos Es aquí, es aquí Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Ok Se acaban las apuestas Y... Bien Voy a mear Un segundo Y le damos ¿Qué ? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video Ok A la primera Lo tenemos chicos Es mecánica pura y dura No es difícil Es un juego mental No es difícil Cuidado ¡Cae ante mí! ¡Cae ante mí! ¡Cae ante mí! ¡Fuck! 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 Y me da con la parte de la trasera Tócame la polla Tócame la polla Tócame la polla y llámame José María Tócame la polla Y llámame José María Otra apuesta, otra apuesta, otra apuesta Repite Repite la misma Repite la misma Repite la misma Repite la misma What the fuck hace ese animal de granja, para Conco, estoy hasta la polla de eso, eh Te lo juro Y no le doy, toca de la polla Oh my goodness, Lord Jesus fucking Christ Vierta Cae ante mí Cae ante mí Ha sido mis click eso, eh No quería lanzarlo Pero, oh well Whatever, mate Prepárate ¡Cállate a ti, Kratos! No es una mentira, esta canción me ha distraído un poco, eh Esta canción me ha distraído un poco Se ha puesto sola, tío Se ha puesto sola, tío Ultimísimo try Otra apuesta Ahí van las desubes A ver, Bill, el despiadado ¡Vamos! 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 ¡Vamos, maldición! ¡Espera! Prepárate, gusano ¡Niño! Stehoxen ¡Gebe! ¡Hag! ¡Suscríbete! ¡Oscríbete! puto misclic tio puto pesao loco joder tronco esto esta la polla tio porque tarjetear y correr le doy todo el puto rato sabes eso lo he sentido tiembla falso dios tiembla falso dios yikes tiembla falso dios tiembla falso dios tiembla falso dios tiembla falso dios No, soy tonto. Me han dado por culo, tío. Me han dado un por culo que flipas. Lo del timing de eso es mazo raro, tío. Parece que a veces lo tengo y a veces no. No entiendo nada, tío. Ultimísimo try. Si no, ya está. Quiero avanzar con la historia, gente. Último try. Último try. Último try. ¡Tan! ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta, 777. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yes! Vale, esto es lo que necesitaba. Esto es lo que necesitaba. Sí. Definitivamente sí. Definitivamente sí. Facilísimo, gente. Facilísimo. Facilísimo. Ha tensado. Ha tensado. Facilísimo. Vale, lo tengo. Solo no tengo que calentarme. Ya está, facilito. Facilito. No me caliento y ya está. Cero hits. Cero hits. Por el rey. ¡Ay, va! ¡Ciembla, falso dios! ¡Cae ante mí! ¡Eso la he sentido! ¡Ugh! 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 Voy a usar los juegos de Runikos. Voy a atacar el normal porque cuando uso eso es cuando me confío. Así que no lo voy a usar hasta el final. ¡Ugh! 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 Oh fuck my ass, please, fuck it. No voy a parar. Empecemos a partir de la mitad de la vida. Ok. Bien, bien, bien Buena esa, buena esa, buena esa Ahora, ahora, ahora Full damage, full damage Full damage, full damage Fuck Hijo de puta Uno Dos No Bien, bien, bien No me lo creo Esto es un sintió Eso es una mierda mecánica Como coño Me va a hacer daño cuando estoy Vitao en una puta animación Que lo pongan Loco Bro O sea, LOL O sea, LOL Aupa 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 Bro 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 Tienes miedo So Tienes miedo No Tienes miedo Yo No Yo No Tienes miedo Hasta nunca, escroto inútil Conocías a ese guerrero Hazme un favor, hermano Si ves más guerreros, berserker, fantasmagóricos Trátalos de igual manera Los nueve reinos te lo agradecerán Esto es el equivalente a una alquiria Esto en serio es el equivalente a una alquiria Mis cojones This shit is easy 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 Una quebrada Cuero regenerado ¿Qué más? Encantamiento de los guerrilleros que puede introducirse en el amuleto Shut up Trozos de armaduras De alguien que han caído Se pueden usar para mejorar armaduras Vale Un poco mierda la verdad el loot Para lo que A ver que hace esto Bonificate lo que junto Aumenta el daño de todos los ataques con armas Triángulo de Kratos y las... Me Un poco me Pero bueno me da un poco de fuerza Me No sé si ha sido worth it No sé si ha sido worth it Gente Es una puta mierda de loot Yo pensando que me iban a dar aquí en plan Dios En plan La mejor armadura del juego ¿Sabes? Fuck that shit Una red Pulmones No No lo creo ¿Qué? El acertijo de Brock ¿Qué se hace más grande cuanto más le quitas? A ver No soporto que me venza ese capullo Un agujero Si tan alterado estás Ya lo he hecho La mejor armadura del juego Se consigue con las secundarias Emplea la exp No me contesto A cenar Niños A la mesa Ah no A dormir A dormir De verdad la música Que está esto muy soso sin ella Así que seguimos adelante a ciegas Esperando no toparnos con el Ragnarok ¿Ese es el plan? Ahora me compraré la piedra De resurrexado De resurrexado Bésala Bésala Está derrotado Está cansado Mentalmente Está jodido Ahora va a cambiar al niño Había un plano así El otro Ah pues no Benzema 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 Estás bien ¿Qué es lo que está basado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántos años le echáis a Kratos en plan si fuera un humano, de verdad? Yo creo que tendría como 48 por ahí 54 o tanto Yo no tengo ni canas casi Uy vamos a ver a la señora otra vez Falle Gigante mayas ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Aquí está más joven creéis? No, 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 sí, igual A ver, la misma cara Vamos, despacito con el nene El domingo por la tarde Que no trabajamos y podemos estar un rato con el niño ¿Disfrutas del oleaje, pequeño? ¿Disfrutas del oleaje, pequeño? O a lo mejor es la niña El bosque salvaje La más hermosa floresta de todo, Midgar Es un lugar seguro Y sereno Hay caza en abundancia Y nunca te faltará De nada No estamos lejos del sitio donde nos conocimos tu padre y yo Casi nos arrancamos mutuamente la cabeza Aunque Desde entonces se ha suavizado Un poco Para tu desgracia Sigue siendo terroríficamente estoico ¡Hunga, hunga! Supongo que me tocará a mí enseñarte a hablar Tu padre puede enseñarte a cazar O tal vez eso también me corresponda Porque creo que solo sabe gruñir Un ratos remando me recuerda al calvo del juego de Getting Over It No tienes nada que decirle a tu hijo ¿Qué quieres que diga, Faye? Lo que sea Que conozca tu voz Que te conozca a ti Le irá mucho mejor sabiendo lo mínimo imprescindible El conocimiento no siempre es una carga Fíjate El poderoso dios de la guerra Asustado de su propio hijo No tengo miedo de nuestro hijo, Faye Tengo miedo por él Es inocente No somos nuestros fracasos No somos lo que fuimos Debemos ser mejores A ver, no creo que sea buena idea meterse con un bebé aquí Uy, ese saltito Atreus Es nuestro futuro Cuida de él, Kratos La cosa es como Coño, coño Vamos a Asgard Buenos días, cariño La otra está Se ha despertado determinado Va a ir a por ello Oh What the fuck Brock Has sido tú Lo sabía, lo sabía Lo sabía Hombre, Zelda Hombre Estoy concentrándome Algo que me enseñó mi padre ¿Ha funcionado? Aún no ¿Y en qué te estás concentrando? En controlar mis emociones Heimdall se empeña en que pierda los estribos Pues es Thor Ah, es Thor Ah, es Thor ¿Vale? Pórtate bien ¿Entrenando sin mí? ¿Es una buena idea? Entrenar, digo Yo creo que es una idea genial Pero ¿Tu madre no se mosqueará si se entera? Tienes razón Pero no has pensado Pues no Además, no me ha dolido En fin El abuelo quiere verte Ah El abuelo Vale Toma Coge esto Y Dale recuerdos a Sif A la señora Sif A Treus Nos vemos luego Truth Adiós Truth Uy, este Este quiere ligársela, eh Los midgardianos son muy raros Raro no es malo El poder del TP No lo tiene todavía A Treus, ¿no? De hacer barra TP ¿Cómo coño habrá bajado A la Al pueblo de Link? Cuejada A mamá le gusta Así es la ayuda El abuelo está en su estudio Te veo luego Ti La verdad es que el empleo ahora con el niño Me gusta mucho más desde que tenemos la espada Ya mira, ahí están las máscaras también Que hay que completarla A ver si nos vamos de paseíto con Thor Reunete con Odin en su estudio Ok Ojo Sismoso Bueno Bueno, es interesante que escuchar, la verdad Yo quiero ver si tira mierda de Odin o de Thor, ¿sabes? O de Heimdall incluso Pero cargan aquí de problemas familiares me la suda Me voy a quedar aquí escondido, ¿eh? Esto sí que es chismisito Y está quitándote el poco seso que tenías Esto no tiene que ver con ella No, tiene que ver con tus limitaciones Acéptalas y sigue Ahora ve y rompe algo, ¿vale? La verdad es que me gustabas más borracho Hola No, Thor, no te vayas Vamos juntos De misión ¡No! Hola, papá Digo Odin Al fin lo he averiguado Aquí mataste a Ymir ¿Verdad? El primer gigante ¿Se puede Asesinar a un terremoto O a una gran tormenta? Era como Una gran fuerza Un receptáculo de poder Yo era joven e iluso Solo aproveché la oportunidad de crear algo distinto Tú crees que es cruel Pero yo solo hice lo que tenía que hacer Para proteger lo que por derecho era mío ¿Por qué hacer aquí tu casa? ¿Qué hay ahí? Si quieres que confíe en ti Intento decírtelo Después de que Ymir muriera Entonces pude ver algo La grieta Posiblemente el origen de la realidad Y cuando miré en su interior Vi que había algo allí mirándome también Y que me susurraba Eran cosas que no podía comprender Pero sabía que eran ciertas Cuando me cegó Creí que todo se acabó Que nunca volvería a ver el interior Y entonces yo Encontré esto Y entonces supe Que llegaría un día En el que podría ver Las respuestas Oye hijo La verdad es que no sé Ni a dónde voy Ni cuándo No hay Valhalla Para mí El Ragnarok No puede ser el final He de saber Que hay algo más que esto Necesito saber Lo que me pasa a mí Mira otra vez por favor Y esa es la verdad Te lo juro por El ojo que me queda Esa es la verdad Lo que dice aquí Habla sobre aire frío Aire Viento Tiene que ser Halheim Halheim dices Hay que ir allí Que venga Halheim Halheim significa Casa completa Es noruego Creo Hola Confío en que Estaréis a la altura De esta responsabilidad Cuenta con ello No me estropees esto No había olvidado Deciros Que Hainda Los acompañará Que privilegio Para todos Un momento No vayas a entrar En el frío Atroz de Halheim Sin esto El que Vamos a un sitio frío Otra vez Seguro que vamos Otra vez A pintar Coño Esto es igual Esto no es reciclado Gente del 1 Esto estaba en el 1 Osea en el 4 Si topáis con problemas Gritad para que sepa Donde encontrar Vuestros cadáveres Pero para eso Montes el pollo Como todo el juego A ver Vale Es por Aquí Es el inframundo Pero aquí vinimos En el God of War 4 Me suena mucho esto Me recuerda a alguien Esta señora No se a quien Si ves estos tíos Aquí hemos estado Aquí hemos estado Tío estoy esperando Todavía Puede que sean Spoilers vale Pero hay una zona En el mapa De la edición coleccionista Que parecía como Japón En plan Con dragones Y cosas así Y era como rosita Sabes Pero todavía Osea no se si Lo visteis El otro día En el mapa Osea No sois Spoilers No Alphime no Hecho de menos El gordaputa La verdad No te voy a mentir Arco Cabras La cabra es un poco Mierda en verdad Descensos de halcones No lo he usado todavía Espérate Ah Pero El gordaputa Como coño Aquí 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 Era descarga punzante ¿No? Sí Gordaputa Buena 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 Una pesadilla La verdad No crees En el chiquito Dejera Estos guerreros Ah Y los halcones Y los halcones Como coño Los lanzaba Char Lanzándolos L1 L1 R2 No Eso Eso es el ciervo Eso es el ciervo Interesante ¿Cómo te has enterado De eso? Me lo han dicho Freya L1 L2 Esperate un momento Invoca una cabra ¿Cómo? Ah Ah Que soy tonto Me han dado por culo Vale 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 Voy a cambiar esto Voy a probar los halcones Vale Pero el ciervo La verdad es que es un poco decepcionante No Eres un desgraciado O un hipócrita Por ayudarlo ¿Por qué no nos centramos En la misión? Mueyes de Bad Gelmir Eso no sé Qué significa No lo voy a saber todo Chat Sí Efectivamente Vale Con esta caja Solamente Aquí arriba Sí Buah El lobo ¿Cómo es posible que el lobo Sea mejor que la ira de Kratos Tío? Hola Hola Pero gordito Gorda puta A ver A ver Atentos Atentos Uh Que le den por culo al ciervo Hijo de puta Que le den por culísimo Oh Es que alfa Tranquila Jefa Uh Uh Barabim Barabam Barabam Ahora solo quedan Bueno Bien más Eh Atreus está más roto que Kratos Pero vamos By fire By fire Bitts Bitts Hasta el tuétano Y Bea Disparo un torrente de flechas sónicas En la zona para aturdir enemigos Voy a mejorarme gordaputa Solo por los memes Mira aquí Vale, si tú Ah, mira, mira, señora ¿Aquí puedes lanzar tú esto? ¿O lanzo yo algo? Vale, mira, aquí también hay algo Vale, plata Y ahora O sea, hay que irse No hay más tutía La lluvia de flechas es la mejor Ahora la pruebo Pero es que Me gustaría tener lo otro Pero a ver, chiqui Por aquí Definitivamente no se puede Por aquí arriba Vida extra Claro, pero ¿Para qué? Chiqui Ah, esa de ahí Ah Ah, que he soltado esto Ah, vale, vale Facilito Vale, vale, vale Ahora a la derecha Derecha Mira, daba por culo Me los follo Uno menos En el escudo, por favor Gracias Pero bien, barapam, barapum Ahí está Y ahora este Uy, la gorda esta, tío Qué pesada es Vale No, mierda, gordaputa Ese no Quería hacer solo el otro Odio a este bicho, eh Te lo juro Cuidado Vale, si hago Facilísimo Vale, si amas así la habilidad Por eso, eh Pues no la he quitado Una puta mierda, sinceramente Ah, que esquiva Esquiva cuando lo doy Con la espada, eh Usa esto Oh Gato ¿Qué haces? Eh, la silla Eh 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 Para Ragnar No No Rampes la silla Baja de ahí Con una mano, eh Atentos Otro camino, eh Había un Barril ahí Pero bueno De la máscara De la máscara es extraña Con tantos edificios En medio Pero creo que vamos Por el buen camino ¿Crees? Eh, estos son suicidas ¿No? Estos explotan o algo Tenemos compañía Ah, no, no, no Es facilísimos Tienen poca vida Y no hacen nada Aparte con el niño Es ultra mega easy O sea Voy a reservar Los poderes únicos Para cuando venga Bien tocho De verdad, ¿sabes? Oh Ah, ah, ah No, no Mira, mira Mierda, no tengo Mierda Fuck my ass Ven aquí, tonto Marabim Aquí no, ahora Ni dos de ¿Qué va siendo ahora? ¿También te digo? Claro, claro, claro No sé qué coño ha pasado O sea Son los bichos Y los que vuelan Esos son los hijos De puta que flipas Pero claro No tengo ahora Vale, tengo Les tiro los águilas Y ya está Chao Lo voy a hacer En tiempo récord Bien, atentos Atentos, atentos Chicos Barabim Barabam Facilí De facilísimo Gorda puta Ya no voy a coger Este cofre Que me lo he ganado Por aquí Sí Te ríes de mí Necesito que esto salga bien Mi familia debe ver lo que puedo hacer Lo sé Estoy como tú Uy, uy, uy La máscara Y ya Aquí es Parece que es por aquí Deja que me encargue yo Vale Esto se me resiste De verdad ¿Es algo aquí dentro? Nope A ver, deja Abre un poco más, chiqui Ah, mira Sí lo veo Uy, no, espérate Abre un poco más Que es que no lo veo Un poco más No, no, no Tú Imaginas que hayan programado En plan Que si estoy aquí Un rato sin hacer nada La plaste La Si no, la hostia Hola, Rubius Hoy es mi cumpleaños 19 Y quería saber Si me podréis felicitar Y mandar un corazoncito coreano Aún no puedo creer Lo rápido que pasa el tiempo ¿Dónde? Que en todos estos años Tú siempre estuviste ahí Para alegrarme Y hacerme reír En mis peores momentos ¡Grande, Leo! Te estaré Establemente agradecido siempre Besitos en el siempre sucio Feliz cumple Hemos tenido suerte Abriendo caminos Dejando caer algo pesado Venga, sí Ya voy Vale, hemos abierto eso Tenemos que volver Aquí va a haber un cofre No, hay otro Intensito Se ha caído Aquí, ¿no? Sí Ah ¿Eso qué es? ¡Coño! Segurísimo ¡Gordaputa! Este es gordito, eh Cuidado con este Pero vamos, está easy Entre los dos Literalmente somos imparables Voy a lanzar la ulti del este Ahí está ¡Dios! Podría usar la ira Pero ¿pa' qué? Ah, bueno Para esto ¡Dios! Que me muero, eh Que me muero, que me muero Fuera de coñas Que me muero, tú Nada, nada Pasadísimo ¡Bitch! Ahí está, ahí está ¡Oh! Dios, cuánto luz, ¿no? ¡Joder! Help, help Help ¿Qué? ¿Más? ¿Más? ¡Coño! ¿Y este hippie? ¡Bras! ¡Uh! No, hombre Ya, ¿no? ¿Es siempre así? Sí Siempre Después de eso A ver cómo me tiene Mi madre encerrada en Asgard Me perdí un poco la historia Recién llegué Quien es Trud Es La hermana de Atreus Y es la que va para el Ragnarok Y Es la hija de Atreus Es la hija de Atreus Es la hermana de la hija Los norteños son un poco raros No Es la hija de Thor Y es maja en verdad Thor y El otro son un poco hijos de puta Pero esto está Me cae bien A ver Claro Hay que empujar esto Pero yo no puedo empujarlo, ¿no? ¿Tú puedes, señora? Claro que sí Ahora ya puedes, chiqui No está mal No hay luz, ¿no? Aquí Ah, mira, hay un cofre Es que mi subconsciente ve estas cosas, ¿sabes? Pero hasta que no me fijo el tono ¿Ves por aquí? Vale Vale Pues Va a haber un boss aquí, ¿eh? Atentos Pues no Oh, los barcos estos Me acuerdo, tío Era la polla esa escena, ¿eh? Me fue a un porro Si pasaba algo con los barcos No, en plan Sí, 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 tanto Ahí morí un huevo de veces De los barcos esos de mierda Me acuerdo, me acuerdo Ojalá Los volvamos a usar A ver Eh Va a ser Que Voy a Tener que Romper esto Pero, ¿cómo? Ragnar Mmm Déjame que piense Si eso, está ahí encerrado Y tú Espera, te voy a usar esto Ah Yo no puedo hacer esto Déjatelo tú ¿Hombrecillo? ¿Hombrecillo? ¿Quieres que te muestre? ¿Qué? Vale, espérate un momento Vale Tú quédate ahí Un segundo más Por favor Paciencia, ¿eh? Paciencia Ah, vale Que ya se Ya está Facilito Parece que sí ¡Vamos allá! ¡Espierta! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Brol, brrol, brrol! ¡Brol, brrol! Ha llegado el momento Ha llegado el momento Facilito ¡Gorda puta! ¡Gorda puta! Vale Esto No voy a morir aquí Si muero regalo 50 sus O sea De hecho, 100 Este ratito, gente Vale Gertrudis Tienes que Hacer algo Creo que a lo mejor empujaré esto No Gertrudis Gertrudis Tienes que Hmm Parece que es por aquí Sí, es por aquí Pero está bloqueado Hmm ¿Se te ocurre algo, Gertrudis? Eh, cuidado ¿Puedes subir ahí? Sí Vale Vale Eh, vale 300 de plata Me viene bien ya la plata, eh Porque estoy pobre Muy muy brusco acerca de su abuelo Debería conocer la verdad, ¿no? Uh Sí Supongo Eh, ¿me hablas a mí? Eh, no Hablaba con Ingrid Ah Vale Espero Invoca a tres lobos espectrales Que se abalanza sobre Oh Pum 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 Este es Jesucristo, ¿no? Dios y aguanta el mazo Ah, bueno, tampoco tanto, eh ¿Será mejor esto o los halcones, gente? Eh ¿Cuál creéis que es el que se Está más roto, gente, de estos tres En plan para leblear? Lo pruebo Y si veo que está rotito Lo subo de nivel Los halcones Voy a probarlos luego Primero Veamos ¿Desde dónde obtengo mejor vista de esa caja? Eh 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 Burguir Es mejor volver Coño, no Vale Lobos, lobitos, lobos Lobos, lobitos, lobos ¿Vale? Vale Contra esto no funciona No les ha hecho absolutamente nada, tío Y creo que esto tampoco les va a hacer nada Ok, tío Me cago en Cuidado, a ver Dos de estos me puede joder la vida Me cago en Tronco, tronco, tronco Vale, vale No funcionan ni los lobos No funcionan ni los lobos Ni las flechas Ni los ataques normales ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? ¿Cien subs? No, cien subs era antes Comiendo los lobos ¿Me refieres a la batalla antes? ¿Tienes lobos o qué? A ver ¿Dónde está mi móvil? Pau, pau, pau Pau, pau, pau Pau Y ya perdiste lo que un latinoamericano gana en un año RAT2 4K Las flechas encantadas Las flechas encantadas O sea, con estas Vale Voy a probarlo, pero difícil, ¿eh? A ver, ya lo he tumbado A lo mejor no tengo que luchar contra ellas Ok No se va a guardar el checkpoint, tío Fuck my ass Vale Voy a ponerme los halcones Creo que los halcones contra estas cerdas Si que va a funcionar Atentos Hola, muy buena No les hace nada Bronco Is this a joke, man? Is this a joke, man? Ahora el gordaputa si que ha funcionado ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde curé? Vale Vale, usa Coño Ahí, ahí Bueno Que, que es esto ¿Qué es esto? 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 Tengo que ¿Qué es esto? Tío, porque el precio de las subs ha subido ¿Qué le pasa al dólar? ¿Está subiendo y bajando todo el rato o qué? Cuando hemos empezado Estaba a 50,25 euros Ahora está a 50,43 What the fuck, bitch Rato 4K Tengo Solo puedo atacarles cuando están debilitados Así que todo el poder único lo voy a usar en ese momento Y van a comer la polla Quédate Gracias, lo sé, gracias Guioza Vale, ese acerda ya está disponible Para reventarla ¿Qué? What the fuck What the fuck Bro ¿Qué es este gameplay? ¿Qué es esta mecánica de mierda de boss? Lo peor es que no sé que es un boss Pierce Brosnan Pierce Brosnan Streamer Streamer tienes que zoniar A ver Otra vez me pidió el código, tío El banco ahora mismo tiene que estar en plan de 4K ya Lo voy a conseguir Lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir En esta lo consigo En esta lo consigo Solo tengo que activarme la flecha runica Esta Vale, ahora hago Les ataco a los dos, les freno Ya está, facilito Andatela, gorda Ah, ya, ya, sí Bro Va, kilis Vale, vale, que fácil es ahora Coño, que fácil Que fácil es y que malos son ellos Bro Pero como, que rango tiene eso, tío Que puto rango de mierda tiene eso Hola Buena 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 Espadita, buena Vale, cuando me carga esto voy más agro a la otra Pero necesito cargarme a esta primero Porque si no, F Pesadita, tío Prostata Uno Dos Facilísimo, gente No juego más fácil en mi puta vida ¡Ay! ¿Qué es eso ahora? Ah, vale, la espada Facilito Venga Chao Sigo contigo cariño Ahora voy Muy bien Paso libre Vamos Madre mía La máscara está como loca Estamos cerca Vale Pero lo vamos a completar En plan, ya del todo La máscara Mi padre Eso es un puto dragón Es un lobo Es un lobo Al no va a ser un boss Va a ser un lobo mono Al que le vamos a hacer pat pat en la cabeza Hola, pequeño Dios Qué pedazo de bicho, ¿no? Cuánto detalle Tiene este lobo Qué bonito Dios, la nariz ¿Me puedo pegar? Uff Que alguien le tiene que cortar las uñas a ese lobo Lo voy a decir a mi padre Que traiga el hacha Allá vamos Dios Qué bonito, tío Qué bonito ¿Eso que es un corazón? Ah no, es su pata Ah, ah, ah Ah, ah, na, 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 na Verdad, agradezco no tener que luchar con él Eh Las cosas como son Le falla el wifi Era el lobo Era el lobo, dentro del lobo está la clave Me va a saltar el puto lobo encima, ¿verdad? Me va a saltar encima Me va a saltar encima el puto perro El chucho Eso de ahí Lo sé ¿Sabes que eso abre boquetes entre los reinos, no? Pero supongo que no podía esperar menos De un mestizo No me llames Yo te llamaré Lo que me apetezca Niño Déjalo en paz Fue un error ¡No! El problema Fue dejarte pensar que estabas preparada Tú lo ayudaste, ¿no? Sí Dime de qué lado estás Llorona Pero bueno Sigue, lo verás Uh Oh ¿Y qué vas Tú A hacer entonces? No, es que claro Si nos lanza Difícil Todos te tratan con cuidado Porque tienen miedo de tu padre Pero yo No temo a esa basura Borta y Borracha Oye Otra vez Sí Sí De tal palo Tal astilla Muy bien Venga A ver Vamos a luchar contra él Búf No No, no, no Tú tienes mucho Que aprender Chiquilla Empezando por ¿Quién es tu familia? ¿Y quién no lo es? Espera que sea una Valkiria ¿Tú crees de verdad que el Padre Supremo va a permitirlo? Por favor No dejes que esta pequeña comadreja siga alimentando tus delirios Uy, como la oreja ¡Basta! ¡Ah! ¡Qué cerca! ¡Para! Solo quiere enfurecerte ¿Sí? Pues funcionó Pero... Mira que sois Aburridos Si ya has acabado con la rabieta Creo que deberíamos irnos Porque me muero de ganas de ver cómo explicas este lío al Padre Supremo Ah, será glorioso ¡Jugui! Pensaba que el lobo no se iba a parar, ¿eh? Maldita sea, no está aquí A ver, en su estudio Se va a enfadar, pero de verdad Padre me apoyará Después de que el Padre Supremo lo echara con el rabo entre las piernas Lo dudo ¿Y tú? Loki, de los Jotnail Loki de los cojones Sí, que pensaba que iba a decir La tormenta No me deja dormir por las noches Ajá Ya No, en serio Tus deficiencias resultan casi... Conmovedoras Hacer un buen trabajo Haciendo que lo odies Si pudiéramos poner yugo a tu inutilidad Bastaría para iluminar la ciudad entera Bien, todo es culpa mía Pero déjala a ella fuera No necesito tu ayuda Lo siento Guárdate eso para el Padre Supremo Tenemos mucho ¿De qué hablar? Ajá Loki, iré a verte a tus aposentos cuando acabe aquí No tardaré Vale Mi misión fue bastante bien Padre Supremo Me hice con el objeto del que hablamos Pero bueno ¿Quién se cree? ¿De puta? Hemos hecho nosotros todo el trabajo ¿Me puedo botes? ¿Te lo juro? Ah, pues sí Pensaba que iba a cerrar la puerta Ahora mismo no quiero hablar Gertrudis Hablemos Gertrudis 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 Ah, que puedo espiarle Espérate Pensaba que no me dejaba No me salía ningún botón En momentos así Hecho de menos mi casa Ingrid ¿Tenías un hogar antes de venir aquí? ¿Alguien Que te haga de ti? Eso suena así Tal vez podría ayudarte A encontrarlo sin Ya sabes Sin fastidiarlo todo ¿Qué te parece? Sí No lo he puesto Papá Digo Odín A ver ¿Qué ha dicho? Pues a ver ¿Cómo empiezo? Liberar a Garn Ese es de los gordos El caos ya supura Por los demás reinos Estamos seguros En Asgard Pero en los demás A ver hijo Es una expresión normal Que se usa en cualquier situación Cuando hablas con un niño Uy Bien Si es lo que deseas Era verdad Cuando dije Que no eras un prisionero aquí A ver si es verdad Vete Aclara tu mente Sé que volverás Pero antes de irte Necesito la máscara Ah bueno No es que no confíe en ti Entiéndeme Es por las compañías Que tienes Antes de que te vayas Ah Ingrid también Claro me está quitando Todo lo poderoso Por favor Tengo que irme Oh y también la armadura Ah y se me olvidaba Eh Loki Cuando decidas Que estás listo Para continuar Nuestro trabajo Hugin te estará esperando En tu vieja casa La fastidiaste Pero aún así Eres bienvenido aquí Ah Y saluda a mimir Por mí Se se me está muriendo Lo fucky wey Nah Nunca pensé Que me aliviaría Tanto volver Si te quedas Podrías estar Esperando bastante Claro Yo odio cuando me meten Relleno aquí En plan De enemigos Cuando ya los he hecho 50 veces En la misma zona ¿Sabes? O sea Me parece como Ok tío Voy a probar los lobos ¿Eh? Ahora Me pica el ano Rubius Por rascate Que se va yo Debo usar el acceso Místico rápido Odín tenía O sea Liberar a Garn Qué manera De fastidiarla Vale Es hora de evitar Por mil bits Te lo rasco Esta vez No voy a huir Hola Rubius Como estás Solo te quería decir Dos cosas La primera Es que gracias a Dios Que te conocí En el 2013 Y la segunda Es porque no hubo Resúmenes de Tortilla Land En el canal secundario El año pasado Porque ya subía Mucho contenido En Minecraft En plan Y no quería En plan Llenarlo de Minecraft Otra vez ¿Sabes? Basically ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Ah vale Bueno Pues venga Hola chavales ¿Qué tal? ¿Dónde está padre? ¿Dónde está mi papa? ¡Uh! Humillade Masacrade ¡Hostias! Qué raro ¿Qué raro no? En plan Se ha estirado Como la piel Vale pues Cierra la ¿Qué hago? ¡Gorda puta! No quería usarlo Pero bueno No se mezcló Venga tú puedes Siki Coño ¡Qué mierda! No tenés la espada Ni 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 En fin Voy a volver con Odín Ya está Me arrepiento Ah pero que quieres que vaya Pero 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 no quería Explícate ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué? Ah vale Tú avísame Lasa Rifa Lasa Rifa Lasa Rifa Uy no está enfadado No está enfadado ¡Oh! 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 Tío a ver Les quito menos Con Kratos Les quito menos Con Kratos O sea How is that even possible? Le quito más vida Con todo el niño ¡Oh! ¡Ah! Lisa Simpson ¡Cuidado! ¡Ponete! ¡No! ¡No! ¡Revivir! ¡Revivir! ¡Ja! ¡Ja! 5.000 de plata huisteados ¡BRO! O sea Hay dos enanos Mi hijo Freya Nadie me puede ayudar Y yo hago un DPS Más lamentable Que Brock O sea ¿Qué cojones Kratos? ¡Mabila! Con las espadas Dovius ¿Qué espada? ¡Ah! Claro 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 Aquí sí que tiene sentido Usar las espadas Claro 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 Vale 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 Espérate Espérate ¡A la espartana! ¡Oh! Un trofeito De plata Wey ¡No mames! ¡No mames! Ahí está Para Bim Para Bam Y ahora Espaditas Cuidado a la brecha Lo Ahora sales, hijo de gran puta Ayuda Ayuda Así es mi hijo Quita, coño Vale, está ahí Chico Si le llama a Kari seguro que vuelve, mira, ahí está ¿Cómo quieres que te llame? Loki No me esperaba esto, eh Atreus Burger ¿Qué ha pasado? Todo es culpa mía Los infernales Están por todas partes Por todas partes Tú no tienes la culpa Si la tengo Había un lobo en Gel Un lobo Estaba encadenado Y yo lo liberé Pensaba que sí La madre que te trajo Liberaste a Garm Garm ¿Liberaste a Garm? Menuda locura Seguro que has sido tú, joven Si el perro de Gel anda suelto Va a desgarrar el tejido de los reyes ¡Holy shit, man! Pero será el principio ¿En qué estabas pensando? Sí, es una cagada de proporciones más que considerables ¿Qué te llevaría a fechoría semejante? ¿Ha sido cosa de Loki? Ya basta Dejadlo Atreus ha cometido un error Igual que todos nosotros Un error que Arreglaremos juntos ¡Bravo! Genial Yo me voy a quedar aquí Si no te importa Ya he tenido mi cupo de visitas a Halheim Que bonita Tal vez la ardilla sí A que tenemos que volver a Halheim Ahora, tócate el pie Chat Sin spoilers, por favor Decidme cuánto creéis que me queda En plan Si solo me enfoco en la historia principal ¿Cuánto me quedaría? Chat Seis horas Seis horas ¿Qué fumáis? Cuatro Hay unos que dicen una Otros que dicen no sé qué Ya es tardecito Creo que De terminarlo Terminaría en el siguiente stream A ver, mañana Vamos a hacer Vamos a recapitular la semana A ver Mañana tenemos Entrenamiento de Clash Royale Por un lado También quería hacer VR No sé si Karman lo voy a hacer mañana O el miércoles El miércoles subo vídeo Acá en el principal El viernes sale Pokémon Claro Espero que no hayáis decidido Ignorarme Ve al gimnasio Que te has partido Claro Esto también Oye La rata Cállate la boca Que estoy pensando Cojones ¿Dónde coño estás? ¿Qué? 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 No estás en tu sitio Voy a llamar Tengo dignidad Esperaré Ah, que estás aquí Imbécil ¿Qué? Ya ¿Para esto me gritas? Subnormal ¿Y no volváis a hacer Lo cabe añadir? ¿Qué estoy pensando? Si fuera imperativo Poner de nuevo En peligro El tejido De la realidad Porque ya son las 2 Si me meto en esta misión Acabaré sobre las 2 y media Tampoco quiero acabar Tan tarde De stream ¿Sabes? Porque ya A ver En stream aquí ¿Cuánto llevo? Tres horitas Pero en el otro canal Llevo ya casi 4 Más 3 En el canal de Prime Al final llevo 7 horas Estoy en plan ya un poco De la noche De la noche Estaba en el hospital Sin saber si lograría salir Con vida o no Tal vez este no fue el mejor año Pero eso sí Cada vez que prendías directo Siempre me animaba contigo Y ser parte del chat Para seguir adelante ¿Me mandarías un corazoncito coreano? ¿Almadio W? Muchas gracias Muchas gracias tío Todavía que lo hayas pasado tan mal Que no sonaba Sí, yo creo que me quedarán Como unas 3 horitas Según Mis Calculapides Porque mira Llevo Guardar 20 Sí, sí, sí He hecho secundarios He muerto un montón de veces He matado a pocos secundarios Sí, sí Me queda Más de una hora me queda Por eso lo digo En plan Mejor acabarlo El próximo día ¿Sabes? A lo mejor me caliento Y el último día En plan Para el final de God of War Regalo 20 subs Por cada muerte Creo que eso es calentarse A lo mejor lo retiro